El máximo sonido, pesadilla, de concepto de revilla Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Eso es lo que a mí me desvila Porque ya no me quieres, porque ya no te interesa Los días han pasado y mi corazón te espera No te puedo alcanzar, está más lejos que una estrella Eso es lo que a mí me desvila Porque ya no me quieres, porque ya no te interesa Los días han pasado y mi corazón te espera No te puedo alcanzar, está más lejos que una estrella Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Eso es lo que a mí me desvila Porque ya no me quieres, porque ya no te interesa Los días han pasado y mi corazón te espera No te puedo alcanzar, está más lejos que una estrella Eso es lo que a mí me desvila Porque ya no me quieres, porque ya no te interesa Los días han pasado y mi corazón te espera No te puedo alcanzar, está más lejos que una estrella Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿por qué está entero mía? Porque ya no hay más amor ni armonía Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? Porque ya no quieres que te llame a tu casa Dime mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¡Besadilla! Tu mamá dice que todo esto va a pasar Y dice tu papá que tú me olvidarás Me dicen mis amigos que me ven muy triste Que ya no sonrío desde que tú no estás Tengo un dolor aquí en mi corazón Que se viste de gris y tú no estás aquí Todo mi mundo jamás van a vencerlo Será contra todo el mundo que yo voy a luchar Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueñar Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Para las chicas de Chalco Y sueño cosas bellas por las noches Que no lo acepten, no conseguirán Que en esta vida u otra te dejé de amar Si tú no estás conmigo sé que no resistiré Pues quieran o no quieran Pues quieran o no quieran por siempre yo te amaré Tengo un dolor aquí en mi corazón Que se viste de gris y tú no estás aquí Todo mi mundo jamás van a vencerlo Será contra todo el mundo que yo voy a luchar Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que sueña Tengo un corazón que es para ti Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Y sueño cosas bellas por las noches Y sueño cosas bellas por las noches Que contigo quiero compartir Amor Amor Dile que no Que maltrate Tu corazón Que no Baby tu amor Que me ame Sin temor Amor Pesadilla Pesadilla De Montsevo Revilla Yo Quiero Quiero Verte Emocion Tu pasión Y sentirte Bailando sexy Quiero Yo En tu canción Decirte Hoy Que si no estas Me muero Yo Baila Que tu cuerpo representa Nena Que me has subido a la cabeza Es hora de olvidar lo que te afecta Suéltate y motiva que vean Y baila sola Pesadilla Estas tocando belleza Mi corazón Ya casi voy a hacer que entiendas Porque en la vida hay muchas sorpresas Como conocerlo mi reina Mi bella mujer Y tu marido Es el que nunca te trata bien Es más Nunca te logras satisfacer Ay pero voy a brindarte un querer Y voy a complacerte a ti otra vez Solo explíqueme ya que Y te olvides de él Para que ya no llores más por él Vamos entrégate Anímate Y ve Voy a brindarte lo que tu te mereces Es el dolor Es tu calor Es la ilusión de estar juntos Al fin Tú y yo No puedo Fingir que yo No siento nada Porque yo No puedo Amor Dile que no Te maltrate Te maltrate Tu corazón Amor Amor Dile que no Te maltrate Tu corazón Quiero Quiero Amor Amor Vamos Pesadilla Pesadilla Siempre En tu corazón Pesadilla De Moisés Revilla Dame Música Rcuta Música ¿Cómo puedo hacer para olvidarte? Cómo paso un día sin pensar! Si vivir recuerdos y mirarnos hacia atrás Y una vez más ser como antes Dime cómo ser cada mañana Si al despertar tu ausencia ganas Saludando un llanto que te espera Dime cómo ser Dime cómo puedo seguir por la vida sin ti venir Dime cómo todo lo que tengo Dime cómo puedo seguir extrañándote así venir Dime cómo y que no encuentro el modo de vivir Pesadillas siempre en mi corazón Dime cómo puedo hacer para olvidarte Dime cómo paso un día sin pensar Si vivir recuerdos y mirarnos hacia atrás Y una vez más ser como antes Dime cómo ser cada mañana Si al despertar tu ausencia ganas Saludando un llanto que te espera Dime cómo ser Dime cómo puedo seguir por la vida sin ti venir Dime cómo y que no encuentro el modo de vivir Dime cómo puedo seguir extrañándote así venir Dime cómo y que no encuentro el modo de vivir Dime cómo y que no encuentro el modo de vivir Dime cómo y que no encuentro el modo de vivir Y para Moisés Revilla Cosa la comunidad Mira cómo y que no encuentro el modo de vivir Tengo que sapar mi pobre alma Saben que la quiero y ella me ama Quiero ir con ella Porque ella me extraña Tengo que zafar mi pobre alma, saben que la quiero y ella me ama Quiero ir con ella, porque ella es mi estrella Quieren adueñarse de mi alma fácilmente, no se dieron cuenta de lo que mi corazón siente Ella es mi estrella, ay siempre tan bella Necesito verla, decirle que la amo, aunque el mandito encierro ya me tiene acostumbrado Quiero ver mi estrella, quiero ir con ella Y ahora si, Chapulín Tengo que zafar mi pobre alma, saben que la quiero y ella me ama Quiero ir con ella, porque ella me extraña Tengo que zafar mi pobre alma, saben que la quiero y ella me ama Quiero ir con ella, porque ella es mi estrella Quieren adueñarse de mi alma y de mi cuerpo, menos de mi mente porque todo lo recuerdo Ella es mi estrella, ay siempre tan bella Necesito verla, decirle que la amo, aunque el mandito encierro ya me tiene acostumbrado Quiero ver mi estrella, quiero ir con ella Quiero ver mi estrella, quiero ir con ella Pesadilla, siempre en tu corazón Pesadilla, siempre en tu corazón Te vi en una buena ocasión Te vi en una buena ocasión Te vi y me enamoré de ti Pesadilla, siempre en tu corazón Te vi en una buena ocasión Te vi en una buena ocasión Te vi y me enamoré de ti Yo me había dado cuenta de que tú te fijabas en mí Ya le ha pasado lo mismo hace un poquito atrás Pero estar solo por ti, porque el arte de mi corazón Se fue tratar a un hombre que el amor ¿Cómo es posible que me hagan lo mismo? Que me ilusione y me rompa el corazón Pero digo amor, yo ya sufrí Tú te marchas ya y yo no pude esperar A que me quede solo aquí Y me deje solo a mí Pesadilla Pesadilla De Moisés Revilla Todo era mentira Que mal que volviste con él Que mal me siento yo No pude darte amor Por eso te perdí Nunca te dejaría, nunca te dejaría Aunque otra vez a mi corazón Tú, lo hayas dañado Tú, ya arrepentirás de eso Oh, baby Te vi en una buena ocasión Te vi y me enamoré de ti Y yo me había dado cuenta que sería siempre infiel ¡Suscríbete al canal! 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 Pesadilla de Moisés Revilla Amor estoy tan dolido Por culpa de tu falso amor Aquella tarde que juntos pasamos Tú solo fingías amarme en la vida Y hoy rompes mi corazón Mi corazón Qué dolor que siento en mi pecho Por haber confiado en tu amor Qué dolor que siento en mi alma Porque no reclamas Estar junto a ti Guau, nada más escuchar a Pesadilla Como que me excito Pesadilla de Moisés Amor estoy tan dolido Por culpa de tu falso amor Aquella tarde que juntos pasamos Tu solo fingías amarme en la vida Y hoy rompes mi corazón Mi corazón Mi corazón Qué dolor que siento en mi pecho Por haber confiado en tu amor Llevo dolor que siento en mi alma Por haber confiado en mi pecho Porque no reclamas Estar junto a ti Aquí comenzamos Con la descarga de ritmo y sabor Por haber confiado en mi pecho El máximo asolido Pesadilla De Moisés Rebilla No reclamas No reclamas No reclamas No reclamas Lo reclamas Quiero hacerlo Cuatro Llevo dolor Con la descarga De Moisés Por haber confiado en tu amor Lesio De Moisés Por haber confiado en tu amor Con la descarga Mais Con la descarga Quiero El máximo sonido Pesadilla El máximo sonido El máximo sonido El máximo sonido Pesadilla De Monsejo Revilla Te juro de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor El máximo sonido El máximo sonido De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré tus besos No besaré otra boca El máximo sonido Besadilla Besadilla Te juro Te juro El máximo sonido Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Pesadilla Mucho tiempo te esperé, me da igual Que te quedes o te vayas Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Pesadilla De Moise Van Revilla Y esta es la historia de un amigo de mi amigo Iván Revilla Mucho tiempo te esperé, me da igual Que te quedes o te vayas Hoy me ama otra mujer Y ya calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a sufrir No quiero más tu amor Hoy me ama otra mujer Pesadilla siempre en tu corazón Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas Hoy me ama otra mujer Y ya calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a sufrir No quiero más tu amor Hoy me ama otra mujer No quiero más tu amor Pesadilla